Ninguna de esas cosas va a ser capaz de frenar lo que tenemos que hacer. Los fiscales del equipo especial ganan un salario estrictamente igual al de cualquier otro fiscal. No miento, ¿dónde está Félix Moreno, ex gobernador del Callao? No podemos exigir independencia a los jueces si es que el órgano que nos designa está cuestionado. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Lo recibimos con fuerte y buen aplacado. Agradecemos la presencia del doctor C. Domingo Pérez Gómez. Agradecemos la presencia del doctor C. Domingo Pérez Gómez. Agradecemos la presencia del doctor C. Domingo Pérez Gómez.